El cantante estuvo hospitalizado debido a una hipercalcemia de la cual no pudo salir adelante. Lamentablemente hace unos minutos murió Gualberto Castro a la edad de 84 años, víctima de cáncer de vejiga y la hipercalcemia que le detectaron hace dos meses. El cantante había sido dado de alta el pasado sábado 18 de mayo después de 10 días hospitalizado, pero lamentablemente tuvo una recaída y fue ingresado nuevamente al hospital. Gualberto Castro, que nació en la Ciudad de México el 12 de julio de 1934, inició su carrera artística a los 14 años como bailarín en el Teatro Blanquita, pero como su deseo era ser cantante, sus primos Arturo, Javier y Jorge, que ya habían formado del grupo Los Hermanos Castro, lo invitaron a participar como contratenor para armonizar las voces y fue así como se integró a la agrupación. Más tarde también se unió con ellos su primo Benito. Los Hermanos Castro comenzaron a cantar en bares y centros nocturnos de la Ciudad de México y saltaron a la fama en Estados Unidos, donde fueron contratados para cantar en Las Vegas, en donde la armonía de sus voces impresionó al público. En 1960 se desintegraron y Gualberto comenzó una carrera como solista con mucho éxito. En 1975 ganó el festival Oti con el tema La Felicidad. En 1980 lo invitaron a participar como presentador del programa La Carabina de Ambrosio, al lado de Beto Boticario, Javier López Chabelo y Gina Montes, en donde diversificó su carrera como actor de comedia. Gualberto contó con varios éxitos musicales, pero los dos temas más emblemáticos de su carrera fueron Qué mal amada estás y La Felicidad, que debido a su popularidad en 2011, la NFL la utilizó para un comercial de fútbol americano. A Gualberto Castro le sobrevive en su esposa, Gundy Becker, con quien estuvo casado durante los últimos 20 años y su única hija, Altia Castro Herrera, producto de su primer matrimonio con la bailarina Altia Mitchell. Descansa en paz.